Con la contratación inmediata de una enfermera y el anuncio de la llegada de dos médicos más, el gobernador Esteban Villegas Villarreal llegó a Conecto de Comonfort y empezó a resolver los problemas de atención a la salud que durante años han padecido sus habitantes. Demostrando así que cumplirá su compromiso de hacerle justicia a todos los municipios y dejar claro que en Conecto no van a volver a batallar para recibir una atención digna y oportuna. Así lo aseveró en su visita a la cabecera municipal, acompañado de las titulares de la Comisión de Agua del Estado, Yadira Narváez, del Instituto de la Mujer, Alejandra Terrones y del Colegio de Bachilleres, Sonia Flores. Ya la semana que entra, o en estos días, tiene que haber un médico general, una enfermera y un odontólogo para Conecto. Porque aquí lo tenemos que tener, médico, enfermera y dentista, siempre. Yo soy licenciada en la enfermería, soy de la comunidad de San Francisco Javier de Laje. ¿Y dónde trabajas? ¿No estás trabajando? Vamos a dar un primer paso. Yo la contrato ahorita. Es un contrato que va a tener todas las prestaciones completitas. Y poco a poco vamos empezando a platicar contigo para poder seguir creciendo. Al agradecer todo el apoyo que recibe Conecto, el presidente municipal, Gerino Morales, aseguró que Esteban es un gobernador dinámico y emprendedor que está demostrando su interés por todas las regiones y localidades del Estado. En lo que a salud se refiere, y valga un aplauso muy fuerte al gobernador, que ya contamos con los médicos en la clínica de la cabecera municipal y de Nogales. Gracias, señor gobernador. Era una demanda que ya teníamos de hace varios tiempos. Pero hoy, que tenemos a un gobernador activo, dinámico, emprendedor, ya tenemos eso. Villegas Villarreal entregó un cheque por 422 mil 500 pesos de lo recaudado en la regularización de autos de procedencia extranjera. dotó de uniformes a elementos de la policía municipal, además de lentes graduados, paquetes de pañales para adultos mayores y apoyos funcionales para personas con discapacidad, bultos de cemento y mortero para espacios dañados por fuertes vientos y apoyos diversos al colegio de bachilleres. Hoy entregamos uniformes, camisolas, pantalones, gorras, botas a la policía municipal. 10 bultos de mortero, 10 bultos de cemento, 10 barricas de impermeabilizante y junto con el municipio vamos a reparar todo esto que el día de ayer se lastimó con el tema del aire. A través del cobaet, unos timbres, dos timbres, siete uniformes de escoltas, seis lámparas LED para el domo, siete cubetas de impermeabilizante, cuatro rodillos, una bocina amplificada con todo un pedestal de micrófono, catorce cubetas de pintura, balones distintos. Los habitantes de Coneto de Comfort expresaron su alegría al sentir de forma inmediata el cobijo del gobierno de Esteban y en voz del alcalde reiteraron su confianza para que siga trabajando por el bienestar de las familias. Yo sé que nos vas a ayudar porque así lo estás haciendo y lo estás demostrando con cada una de las acciones que cada día emprendes por tu estado y por nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.